...de deporte y estamos en un mes y medio de Olimpiada Nacional. Sablistas, hacemos un poco de combate, espadistas igual ahí en costado. Observen las diferencias que hay en combate y en la manera de tocar. Todos los coches son registrados por un aparato de señalización de límites. En este momento no lo trajeron, pero a nuestro lado es un poco complicado. Se registran los coches con un aparato y el poder se termina bien estocado. Yo me imagino que todos ustedes han visto Juegos Olímpicos, este deporte, en México no muy popular. Pero también hemos tenido grandes representantes. Tenemos a la subcampeona olímpica en el Juegos de 1968, Pilar Rodal, medalla de plata en el florete femenino. En infinidad de cristianistas internacionales. Campeones centroamericanos, campeones panamericanos. Saludos. Saludos. Este es el equipo que nos va a presentar en un mes y medio a la Universidad de Puebla, en la Olimpíada Nacional 2014. También hacemos una invitación a todo el público. Este equipo está entrenando en la Unidad Deportiva Revolución, aquí muy cerca. Pablo Neruda. Hay un ingreso, por Nova Esporcia hay otro.